Aquí estamos haciendo una cosa de referéndum para mejorar el mundo y se puede votar por internet y aquí que estamos oyendo votaciones y estamos aquí pedillos sentados para que voten. Y ya está. Acaba de empezar el primer referéndum de la historia convocado y organizado por Ciudadanos. Es un referéndum que va a tener varias fases. Una presencial, física, que va a ser durante dos franjas. El primer día que es hoy, el 15 de octubre. La siguiente franja de votaciones presenciales será el fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre. Lo que queremos es simplemente motivar a la sociedad para que se exprese. Es decir, para que ellos sepan que tienen la oportunidad o la posibilidad de decidir también sobre qué tipo de democracia queremos tener. No estamos conformes con lo que hay ahora porque consideramos que no es una auténtica democracia. Y entonces lo que proponemos es un referéndum que en principio es simbólico, pero que motive. Es decir, que haga que la gente tome conciencia sobre lo que puede decidir. Cosas como, por ejemplo, una reforma del sistema electoral. La propia posibilidad de que los referéndums sean también vinculantes. Es decir, que nosotros tengamos un voto que no sea un voto en blanco cada cuatro años, sino que haya más posibilidades de participar. Una lucha, pero decidida contra la corrupción. Lucha también contra el fraude fiscal. Una serie de propuestas que nosotros agutinamos en este referéndum, que en realidad es una consulta, para que la gente pueda expresarse. Y sirva un poquito de toma de conciencia. Es decir, de medida para que la gente vea lo que hay y lo que puede hacer si quiere. De esa manera acercamos la democracia participativa a los ciudadanos, ya que los gobiernos parece que les cuesta un poquito. Una acogida brutal. Todo el mundo está votando. Esperamos que voten mucho más por Internet también. Acabamos de lanzar ahora la aplicación del voto electrónico. Y, bueno, las pruebas han ido muy bien. Ahora veremos a ver cómo aguanta y si hay algún intento de hackearnos, que no creemos que haya la verdad. Pero si lo hay, pues creemos que tenemos el sistema más seguro que se puede tener hoy dentro de CAVE, con el tema de criptografías y de que sea universalmente verificable. Esto es importante. El proceso, los algoritmos que usamos, van sacando unas pruebas matemáticas de que han hecho todo el procedimiento bien y que se ha mantenido el anonimato del voto. Estos son algoritmos que llevan años rehusándose y están probados matemáticamente que funcionan. Entonces, lo que hemos hecho también ha sido distribuir un poco la dificultad. Hemos distribuido como las llaves que se utilizan para encriptar, para cifrar los datos, están distribuidas en unos cuantos sitios. Entonces, es más difícil que encuentren todas esas llaves y se puedan descifrar los votos. Es muy difícil. Tenían que conseguir todas las llaves y, bueno, las tenemos bien guardadas para que eso no pase. Entonces, confiamos en la seguridad del voto y esperamos que vote mucha gente y podamos demostrar que las votaciones electrónicas son posibles y se puede confiar en ellas y pueden facilitar mucho la participación de la gente de manera más pública.